Que maravilla, puedo nadar, que gusto Ojo, que carajos Soy Mambo, el hijo del pez luna ¿Tienes una ocarina? A ver, no Vaya, Glock, Glock O sea, necesito una ocarina, ¿para qué? Muy bien A ver Voy a ir para acá Ahora que puedo nadar Vale, tiramos por aquí Ojo, corazón, ¿eh? Corazón extra, perfecto ¿Cuál es el máximo de corazones aquí, en este juego? Vale, por aquí no puedo pasar Es obvio Vale Ahí no podía hacer nada Eh... me gustaría saber De ese boquete que hay ahí ¿Cómo podría acceder? Porque ahí hay otro boquete Que estoy viendo Que ahí hay otro boquete Vale, estoy intentando pensar, ¿eh? Porque estoy viendo El patrón Y el único patrón que yo veo Nada más Es subir ahí arriba Y saltar Pero no me va a dejar, ¿no? No me deja Y no puedo tirar por aquí Tampoco, así que Lo descartamos Vale Vale, pues vamos a tirar por aquí O sea, vamos a... Aquí abajo ¡Hostia! ¿Por qué me persigue ese fantasma? Porque me persigue este fantasma ¿Qué le pasa? ¡Hostia! Lo que hay aquí, ¿no? Eh, quisiera saber ¿Qué le pasa al fantasma? No, en serio ¿Qué le pasa al fantasma? Llévame a casa La casa de la bahía ¿La casa de la bahía? Hace tiempo Cuando nadaba por la bahía El oleaje se llevó Por mi preciado collar Si lo recuperas Dejaré que te quedes Con una escama de mi cola Claro Quiero entender Que para entrar aquí Necesitaré Eso que me pide Porque por aquí No puedo entrar, ¿verdad? Ojo, sí puedo entrar, ¿eh? Vale Al lado izquierdo No puedo ir Lo que me impresiona Es que No te ahogues Eso es lo único Que me impresiona No se ahoga No, ahí dentro no O sea Se me ha pegado O sea Me estás diciendo Que se me ha pegado Un fantasma por la cara Y ahora tengo que Llevarlo por dos lados Ay, Dios mío Ah, ya sé Donde puede estar El tío este Había una casa abandonada Me suena que había Una casa abandonada Voy a mirarlo Donde era ¿Dónde era? ¿Puede ser este? Tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta Estoy montada Ya en el dólar ¿Eh? Aquí es Entra a mi casa Vale Entra a tu casa ¿Qué me das? Qué nostalgia Nada ha cambiado Nada ha cambiado Hay que decirlo así De esa manera De forma Fantasmagórica Si no lo tiene sentido Oh, Dios mío Y mi alma Tres días Para que se recorra La casa Por favor, ya Por favor Buah Basta Basta Mi tumba Llévame a mi tumba Ah, le tengo que llevar A su tumba Pero antes te rompo Jarrones No hay nada No hay nada Me voy A su tumba ¿Dónde está su tumba? Lo tendría que llevar aquí al cementerio Entiendo ¿No había una tumba aislada? Ahora que me estoy acordando ¿Una tumba aislada por aquí? Vale ¿Cómo he llegado hasta ahí, tío? O sea Ahí hay unas escaleras Vale Vamos a hacer una cosa Antes de continuar Por cierto Siempre la pala Para ir buscando Conchas Bueno Caracolas Caracolas Vale Puedo llegar A más de 999 Perfecto Dato Que hay que saber Por favor Que sí Que voy a tu tumba Pero por favor Déjame Hacer esto Por favor Venga Vamos a tu tumba Pesado Pesado Que eres un pesado A la tumba Habrá que ir Mejor Por aquí Se vendrá conmigo Si me te de transporto Porque la idea Es transportarme Aquí Se viene conmigo ¿No? Sí Se viene conmigo Se viene conmigo Vale 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 Es que recuerdo Que había como una tumba Aislada Mi tumba Vale Que sí Que sí Que sí ¿Dónde está? Cerca de las flores 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 Hola Las visitas siempre son bienvenidas Parece que has vivido mil y una aventuras Quiero que me lo cuentes todo Por cierto, no sé qué ha pasado Con el directo que se ha chapado ¿No? Ha pasado algo raro Con el directo Sí que has visto cosas Pero si has conseguido otra pieza Saliza Me pondré de manos a la obra Y la convertiré en una sala En menos que canta un cuco Es que eso no me interesa, la verdad Por cierto, me estoy muriendo de calor ahora mismo Vale Amiibo, nada ¿Dónde estaba? Esa tumba, tío ¿Dónde estaba esa tumba? ¡Ah! ¡Mírala! Aquí, 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 aquí ¿Ves cómo sabía que había una tumba aislada? Si es que Me sonaba un huevo, tío ¿Puedo cortar por aquí? Sí puedo cortar por aquí A la mierda A la mierda A la mierda de nuevo Vale, esto lo había hecho ya Vale, es que al parecer ha habido algún problema con Twitch Porque me ha quitado y ha vuelto a conectarse Cosa que me parece un poco No Es algo que ya Ni me sorprende Vale Aquí tendré que hacer un salto grande, ¿verdad? Sí Eso es Este fuera Y este fuera ¿Dónde me lleva esto? Vale Vale, me interesa volver otra vez a donde estaba Pregunta Ah, y la caracola En un momento dado Cuando veamos que Que estemos Casi, casi Para terminar Lo que haremos será Una recolección de todas las caracolas perdidas Que hay O las escondidas Que creo que no son muchas, ¿eh? Gracias Toma un frasco Pon cosas dentro Adiós, amigo Vale Ah, esto es para contener a las hadas ¿No? Vale, vale, vale A ver, búho de los cojones ¿Qué quieres? Ya te has corrido un tiempo Desde la última vez Que se cruzaron nuestros caminos Joven emisario Debes sumergirte En las aguas De la bahía De Marza O de Marta Para lograr que te dé A las fauces Del Siluro Cuanto más te acerques Al pez del viento Más intranquilo Estarás en su sueño Avanza con valentía Vale Vale Ahora quiero saber una cosa Vamos a ver Sí Vale No puedo Pillar nada aquí ¿Verdad? Vale Quiero ir un segundo Al pueblo Me interesa ir al pueblo Ahora mismo Al principal Necesito ir al pueblo Principal ya Espera, espera, espera ¿Dónde estoy? Vale Puedo ir por aquí Abajo Vale Que me parece un poco absurdo Dar una vuelta Grande Cuando puedo hacer esto Vamos a venir luego Aquí al cementerio Porque creo que tenemos Que hacer cosillas con Había unos O sea Había unas ¿Cómo se dice? Unas tumbas Que se podían desplazar Y de paso Ya que estamos montados En el dólar A ver caballero ¿Qué tienes por ahí? Bueno Gracias Me he quedado tieso Literal Me he quedado tiesísimo Pero bueno Ya tenemos Arco y flecha Vale Quiero ir a un sitio A ver El gancho ¿Qué es lo que tienen? Polvos Y otro corazón Ojo 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 El corazón me interesa Pero perro Espérate ¿No? Hostia Lo ha atrapado sin querer Las físicas Por favor Las físicas Bien ¿No? Las físicas Bien Sí 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 Va bien Va bien Va bien Va bien Perfecto No he pedido otra cosa No, no, ya está Ya te he dejado seco Compañero Vale Quiero ir a por un libro Que no podía alcanzar Y que ahora en teoría Sí debería poder Ese libro estaba Aquí Ese libro estaba aquí Vale Es ese Eso es Los poderes ocultos del color ¿Quiere leer el libro? Sí Bajo la finca lápida del cementerio Guardo un mundo de color Va en serio Vale Primero abajo Izquierda Arriba Derecha Arriba O sea Tengo que hacer Como una especie de círculo Y luego arriba Vale 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 Voy a mirar eso del color Me interesa un montón Tengo que hacer Como una especie de círculo ¿Vale? Quedaros con la copla Un círculo Arriba Para arriba Para arriba Para arriba Porque el cementerio está Arriba Toma por culo Caballero Déjame En paz No hay nada No hay nada Por aquí Ay la bajada de FPS Cada vez que voy a algún sitio Vale Hemos hecho una especie de círculo ¿No? Uno aquí Otro para allá Otro para allá Luego está obligado a ir para acá Por favor Dejadme en paz Y otra de para arriba Exacto O sea Vamos a hacer la mazmorra del color Mazmorra del color Muy bien Vamos a ello Bienvenidos a la mazmorra del color Somos los guardias Vas a necesitar polvos mágicos Si pretendes avanzar Si te interesa Puedo venderte unos pocos En teoría Tengo unos cuantos polvos mágicos O sea No sé si voy a tener poco Te venden una bolsa de polvos mágicos Por 100 rupias Amigo Es que no tengo Es que no tengo Lo siento Vale Hostia Vale Bueno No creo yo que me haga falta Comprar ¿No? Espero que la mazmorra No sea tan difícil Vale Joder Que casualidad ¿No? En serio Tío Que puñetera casualidad Bueno Pues tenemos brújula Eso está bien Vale No tiene pinta De que sea tan Complicado Hostia Espera Espera ¿Qué pasa aquí? Vale No puedo abrir esto Vale Quiero entender Que tengo que Por favor ¿Puede usted Dejarme en paz? Vale Ojo 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 Vale 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 En teoría Vamos bien No me han hecho Falta los polvos Mágicos Cosa que Se agradece Vale Pico pétreo Perfecto Estoy por ahí Hacia abajo Porque tiene pinta De ser camino Único Joder Ni un corazón En serio No he tenido No he tenido que hacer Nada No he tenido que hacer Absolutamente Nada Maravilloso Tenemos la primera llave Pequeña Vale Vale El camino único Perfecto Ojo Miniboss 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 Con que ansias Más poder ¿Eh? Será Sabaricioso Tú lo has querido Microbio Te voy a hacer Picadillo Vale ¿Qué tengo que hacer aquí? Vale Primero hay que tener cuidado Vale Con las piedras ¿No? Ah Vale 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 Tengo que saltar En el momento Vale Vale Tengo que tener cuidado Con esto Vale Tengo que tener mucho cuidado Vale Dame un segundito Últimamente Últimamente No sé qué pasa Que la batería De los cascos De manera inalámbrica Se descargan rápido No sé qué le está pasando A los cascos Tengo que tener que echar un vistacillo A ver qué pasa Vale Tengo que ir para arriba ¿No? Vale Tengo una idea De lo que tengo que hacer Vale 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 Aquí no tengo que hacer nada A ver qué es lo que dice El búho este Para resolver el certifico No puede haber ningún color distinto Eh Este era su... Eh Espera Espera Ostia Menos más que me he dado cuenta Que había ahí Me acaban de hacer El hombre más feliz del mundo Me acaban de hacer Me acaban de hacer El hombre más feliz del mundo Vale Antes de entrar Vale Vamos a intentar ir agresivos Tengo que saltar Tío Vale No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo a saltar Vale Hemos tenido que ir agresivos A muerte A muerte Ven acá Hada Hada querida Vale Voy a seguir por aquí A la... Arriba Es que era esto Sí o sí Por narices O sea Ahora me dan un mapa Tío Vete Vete a cagar Vale O sea Tengo que ir ahora Por aquí De algún modo ¿No? Porque aquí tiene que haber Algún pasadizo Ah no Aquí abajo Porque no he continuado arriba Porque no he continuado Ser tonto Vale Vale Uno por aquí Por favor Por favor Por favor caballero Déjeme Respéteme Por favor He dicho que me respete Caballero Nada Me voy a caer Me voy a caer Me voy a caer Me voy a caer ni un corazón, ¿verdad? ni uno, cero, cero corazones vale, no me dan nada así que podía haber pasado ¿de qué color tienen que ser? vale pues ya está pues ya estaría, ¿no? ya estaría ¡ostras! otro miniboss ¡Bum! te voy a enseñar de qué pasta estoy hecho tu espada no puede hacerme cosquillas vale 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 mira qué feo es fácil, ¿eh? mira que es fácil no me jodas que tengo que empezar al principio oh, Dios mío mira que es fácil el boss, ¿eh? pero no soy todo hostia, espérate que me queda muy poco vale vale un corazón un corazón, tío que no pido, que no pido más un puñetero corazón por favor vale, espérate ¿me he perdido? me he perdido no pido más no pido más que no sé no pido más Ni un maldito corazón Vale Venga ya tío Me van a matar otra vez Oh yo soy subnormal Soy tonto Soy imbécil No, vamos a hacer una cosa Espérate, espérate, espérate Vamos a hacer una cosa Voy a salir Voy a hacer esto Es que ve que tengo que hacer esto tío O sea Qué fuerte colega Vale, me da una rupia de mierda No había una bruja Que me daba Por cuánto era Vale, vamos a intentarlo Una última vez Debería de poder Venga, ya lo tengo a tope Perfecto A ver ¿Dónde tengo que ir? Izquierda A tope, ¿no? Eh, perdón A derecha A tope Vale Vale Esta vez nos lo vamos a tomar Con mucha calma Eh Con mucha calma Vale 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 ¡Suscríbete! Vale. ¿Veis? Como hacerlo con calma se consigue. Si es que... Vale. Antes de nada... Perfecto. ¿Qué me das? La llave del jefe. Vale. Hostia, ahora me tengo que hacer todo el recorrido. ¿En serio? No. Tengo que ir para arriba. Para arriba. Aquí a la izquierda. Izquierda de nuevo. Por favor. Estos mueven estos dos aquí. No. 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 O sea, al azar A ver Supuestamente cada esquina Mueve el de al lado Y el de abajo El del centro Vale A ver Ok, vale Muy bien Champion Hasta ahí llego El problema es este A ver Voy a entrar O sea, voy a salir Vuelvo a entrar Que tengo un problema Ahora Joder Joder No sé cómo hacerlo No sé, tío Me está quebrando ya la cabeza Ahora Ahora Vale Es que tenía que hacer una especie de cruz Que estoy aquí todo rayado Perdido Tío, las cosas Las cosas que No lo ves al principio Y luego ya Lo ves Vale No hay corazones Ni nada, ¿verdad? No A ver Tengo una hada Como esa Menos mal Que compré esto Menos mal Que lo compré A ver ¿Cómo te tengo que matar a ti? Soy intocable No te tengo miedo Botarabajón Botarabajón Vale Vale Pero perro Si me acerco ¿Qué pasa? Si me acerco ¿Qué pasa? Si me acerco ¿Qué pasa? Hasta aquí hemos llegado Ahora verás Vale Vale Voy a full Voy modo berserker Me da igual Me da igual Modo berserker Ojo Bienvenido Emisario del despertar Me sorprende Gratamente Que hayas llegado Tan lejos Quisiera hacerte Entrega del poder Del color Si deseas Un poder ofensivo Elige el rojo Si prefieres El poder defensivo Elige el azul Ostras ¿El rojo? ¿Seguro que recibe El poder ofensivo De las ropas rojas? Por supuesto Bien ¿Estás realmente seguro? Sí Cierra los ojos Y relájate Es que no me lo voy a pensar No me lo pienso Has conseguido Ropas rojas Un torrente de energía Fluye por tu cuerpo Perfecto Y ahora ha llegado El momento De que regreses A la superficie No esperaba menos Compañera Ay mira Ahora soy todo poderoso ¿Verdad? Míralo Míralo Todo poderoso Vale Vale Que al menos Como hacer Digo Míralo Míralo